¡Aquíese! ¡Buenos! ¡Un poquito más! ¡A la mitad! Ya me voy, ya me despido Esta es mi retirada Ahí te quedas, ángel mío Con tu orgullo y vanidad A tu forma de amar Siento que no me acomodo Porque yo me entrego todo Y no vas a la mitad El amor con el amor Todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar Aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo Cuando te saco de viento Si me bebes o te debo Yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar Con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato Y a tu lado me perdí Y no vas a la mitad No vas a la mitad No vas a la mitad El amor con el amor Todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar Y yo te quiero pagar Aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo Cuando te saco de viento Si me debes o te debo Yo me voy lejos de ti Vamos a ver si se la saben Tú no me puedes pagar Con él no pagas ni el rato Y a tu lado me perdí Ahí quedó Y avanzamos